No te entregas tu pariente, no te muestras que eres solo para mí. Como te digo, como te explico, necesito estar creciendo sobre mí. No puedo ver con caridad, desgraciada por el canto y la tristeza, porque me ponía a su vivir. No me diste completamente en mi vida, jamás hay un momento que no se ha pensado en ti. Y te metiste como el robo entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, yo no soy solo para ti. ¡Venga, amorcito! ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? No, necesito estar creciendo sobre mí. No puedo ver con caridad, desgraciada por el canto y la tristeza, porque me ponía a su vivir. No puedo ver con caridad, desgraciada por el canto y la tristeza, porque me ponía a su vivir. No puedo ver con caridad, desgraciada por el canto y la tristeza, porque me ponía a su vivir. No puedo ver con caridad, desgraciada por el canto y la tristeza, porque me ponía a su vivir. No puedo ver con caridad, desgraciada por el canto y la tristeza, porque me ponía a su vivir. Muchas gracias.